Buenas tardes mañana y bueno pues ahora nos visita aquí en la mesa de trabajo de Telereportac, el linceo Luis Manuel Arias Payares, él es quien cabeza el Foro Nuevo Sol Tabasco, ¿qué tal? Buenas tardes mañana. Pero a través de esta asociación civil y de acuerdo a lo que marcan sus estatutos hay una presidencia operativa, digamos de alguna forma, y una presidencia vitalicia. La presidencia vitalicia lo ocupa la maestra y diputada federal Hortensia Aragón Castillo y en este caso la presidencia operativa que es rotativa, estamos por concluir el periodo de un servidor. Pero no hay una disputa cuando hay pues una, ¿qué diremos? Está al aire quién es quien encabeza esto y quién puede utilizar este nombre, esta marca. No, ¿por qué? No porque hay registros legales en el caso del equipo. Te voy a explicar. Por favor. En 2013, 2014 se da una coordinación de manos de quien hoy usurpa, Vladimir Aguilar, se da una coordinación. ¿Esa es la palabra adecuada, usurpa? Sí, para nosotros sí, te voy a explicar por qué. Este, concluye su periodo de coordinación que es de dos años y cuando estamos inmersos en un proceso electoral, como tú recordarás, el año pasado, de nueve estados de la república, como integrante del Comité Ejecutivo Nacional y en las funciones que casi todos los integrantes de foro tenemos, este, propusimos que eso se aplazara. ¿Por qué te digo que usurpa? Porque hizo una asamblea a modo donde muchos de los militantes de la expresión no fueron convocados, sino fue una mesita muy cerrada donde se reeligió y entonces viene una disputa. ¿Por qué la usurpación? Foro Nuevo Sol tiene registros, que estaremos ya viendo cosas aquí en Tabasco en lo particular, de derechos de autor otorgados a nuestro nombre por el INDEAutor, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, a nombre de la asociación, a nombre de nosotros. El registro como marca registrada en los diferentes rubros que se tienen que tener, incluido el asunto, o sea, cuando se dice marca se piensa únicamente en el asunto comercial, pero en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también existe la marca como gestoría, asesoría política, trabajo de oficinas, incluso el tema político. Y además tenemos los registros de la AC, la acta constitutiva emitida por un notario. Entonces, todos estos documentos que son legales y que son oficiales y que están expedidos por una autoridad constitucional, constitucional de la república, están más allá del propio estatuto del partido. Entonces, si hay una usurpación, porque los juicios están por resolverse, te lo quiero compartir a ti. ¿Resolverse en un mes? Sí, esperemos que menos incluso. Llevamos ya un año en el tema de los juicios de carácter legal y hemos demandado ya el tema de… se le ha exhortado en tres ocasiones que deje de usar la marca. Al no haberla… al no ser atendida esta petición, se tienen ya los juicios en varias instancias. En el tema del INPI, donde estará por resolverse dos cosas. El tema de que él promueve una nulidad porque dice que es fraudulento el haber obtenido la marca. Si la autoridad lo emitió, tuvo que haber revisado. No puede ser fraudulento. Y segundo, el tema de que se le pide el procedimiento sancionador y que se le multe, incluso puede llegar a ser detenido quien esté usurpando algo que no le corresponde. Entonces, ¿no eres el coordinador del Foro Nuevo Sol en este momento? Nosotros no tenemos la estructura así como tal de coordinación. Te digo, son como es una asociación civil, entonces son el tema de presidencias, de quién preside la asociación. Pero tampoco la presides ahora. Sí, claro. Así la presides. Eso sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Para los compañeros en los estados y de acuerdo al uso y costumbre que tenemos, pues el símil es decir, quien coordina nacionalmente los trabajos, quien articula nacionalmente los trabajos. Es el presidente. Es el presidente. Por eso ellos lo asocian así como coordinador en todos los estados, ¿no? Ok. Quiero decir de una vez que vienen contigo aquí también Carlos Conreras Cadena. El coordinador estatal de nuestra expresión. La licenciada Marbella Gutiérrez de la Cruz, el ingeniero Rodolfo López Bojorquez. También bienvenidos. Bueno, entonces ahora tienen este foro que se llama La Izquierda Rumbo al 2018 y que se va a efectuar hoy, ¿no es así? Sí, eso es correcto. La visita corresponde a fortalecer el equipo del tema que acabamos ya de compartirte, pero también con un tema de propuesta, con un tema de rumbo, de ruta, de escuchar a la militancia, que dejemos aquí arriba a los políticos nada más de estar viendo lo que a nosotros se nos ocurre o lo que nosotros pensamos que es lo correcto y que escuchemos a la base, escuchemos a la militancia, escuchemos a los ciudadanos y a los expertos también en el tema. Pienso que hay que abrir un debate más amplio en el asunto de cómo vamos con nuestras alianzas en el 18 como PRD. ¿Ustedes son pro aliancistas? Nosotros somos pro aliancistas. Yo creo que en el PRD difícilmente ya encontraremos visiones de quien quiera ir solito a competir procesos electorales. sino toda la dirigencia, impulsamos las alianzas, impulsamos el juntarnos con otras fuerzas políticas. La gran diferencia está cuál es la visión que tenemos. Están ya tres visiones, los pro aliancistas panistas, los pro aliancistas de la izquierda, y ahora nos acaba de debutar el pro aliancista APRISTA, ¿no? Ustedes saben ya del tema. Nosotros pensamos que debemos de privilegiar el tema de las izquierdas en todas sus gamas. Y en base a eso pienso que el foro responde a esa expectativa porque es un error pensar ir a la unidad de las izquierdas y solamente concebir a Andrés Manuel como la única alianza posible. Hay más izquierda y hay otras visiones y la izquierda es un mosaico muy amplio. Y de toda esa parte la izquierda es la que tenemos que aglutinar. Desde la formal, que es la de que está y milita en los partidos, hasta la ciudadana, la de las asociaciones civiles, justamente como nosotros la defendemos, la sociedad civil organizada, ONGs, todo eso es una gama de izquierdas. Entonces, Andrés Manuel no es la izquierda, por supuesto, lo acabas de mencionar. Es una parte. Siempre se ha dicho, es una parte de la izquierda, pero sí es el militante de izquierda mejor posicionado y por mucho, muy lejano a cualquier otro militante de izquierda, no se le acerca, pues. Parecería en este momento que no. Nada más recordemos que Andrés Manuel lleva dieciocho años en campaña. Como sea, él va adelante. Es correcto. Así lo colocan hasta este momento en las encuestas. Pero veamos el proceso del Estado de México. Andrés Manuel no gana solo. Todas las campañas en los estados de la República son bajo la imagen de Andrés Manuel. Porque los candidatos quedan opacados, porque Andrés Manuel es el protagonista principal en todas las campañas. Hoy nos queda claro. Pero eso no les habla de una fuerza muy grande que tiene Andrés Manuel que les podría dar el triunfo en las elecciones. No, no lo estamos negando. Al revés, quiero fortalecer esa parte que tú estás diciendo. Al decirte que Andrés está siendo la figura principal de todas las campañas, por supuesto que se le reconoce una fuerza. Nadie la está negando. Lo que decimos es que solo no gana. El que se debe dar cuenta de él es eso. Este, nosotros tenemos otra ruta y tenemos la visión de construir este otro mosaico. Porque Andrés Manuel nada más voltea y dice no con el PRD, pero tampoco dice con quién sí. El asunto es ir en Morena solo como un asunto patrimonialista de un partido. Yo hoy le preguntaré al auditorio y les invitaré a hacer una reflexión. ¿Cuál es la diferencia para Andrés Manuel Morena como lo ha sido el verde para Jorge Emilio Fernández? ¿Cuál es la diferencia? Parece que es un asunto de un partido patrimonial. Nosotros estamos buscando otra cosa. Aglutinar toda la gama de todo este mosaico de izquierda que te he referido y otras que seguramente estoy omitiendo y faltan. Y continuar una ruta desde una visión de izquierda para la transformación del país. Son las 9 con 10 minutos. Déjame hacer una pausa y continuamos en un momento. Claro. Hay cosas que se deben acabar. La inseguridad es una de ellas. Por eso, diariamente de día y de día.